Hasta aquí, cruzco, pupana Cerca Busco un rayo de luz que me absorba Que me acerque poco a poco a tu materia Busco ese estado vital Que hace del hombre un ser especial Busco ese punto que me haga cambiar Haga cambiar Ay, ay, na, 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 na Busco ese estado vital Que hace del hombre un ser especial Busco ese punto que me haga cambiar Haga cambiar Voy buscando una estrella Cada día que pasa la veo más cerca Busco un rayo de luz que me absorba Que me acerque poco a poco a tu materia Busco ese estado vital Que hace del hombre un ser especial Busco ese punto que me haga cambiar Haga cambiar Ah, eeeh Busco ese estado vital Que hace del hombre un ser especial Busco ese punto que me haga cambiar Haga cambiar